¿Hay más ligazón entre la derecha y la empresa? Lo ha habido ahora y siempre. Ahora hay más entre la izquierda. Aquí en la comunidad valenciana hay mucho más ligazón entre la empresa y la izquierda que entre la derecha. Los políticos de izquierda cuando han terminado su trayectoria política habitualmente han vuelto a la universidad. Los políticos de derecha cuando han terminado su trayectoria política normalmente han vuelto a la empresa. Como Elena Salgado. No, pero bueno. Elena Salgado ha vuelto a la universidad. Elena Salgado ha vuelto a la universidad. Pero vamos, ha sido una cuestión natural. Entonces la empatía evidentemente de la izquierda cuando entra dentro de su ADN, dentro de la justicia social por la sanidad pública gratuita y universal es uno de sus elementos principales en su territorio de comunicación. Cuando entra a la derecha en su territorio de comunicación y ahora está el territorio de comunicación de la derecha en general es el que está encima del tablero político pues es identidad, es economía y es pues no sé. Es la excelencia de servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!